¡Vámonos de manía! ¡Vámonos de manía! Sé que te quedas, quédate en el hueco de mi abrazo, que hace mi tiempo, que hace mi expansión. Solo piensa en verte lo que pienso, porque tu mirada me calma los huesos. Sé que cuando tu me miras, siento a las piernas de olvidar, y puedo ver el sol, llanándole a mis horas, pelearlo hasta me hacer mirar. Sé que cuando tu me miras, siento a las piernas de olvidar. Puderte sentada conmigo otro rato, yo pudiera ser mi amigo de tu gato, por ti por tu cara, tu ritmo y tu frota, y hasta por tu miedo. A las mariposas, te vienes mis huesas, hasta tus oídos, para suscubrarte, porque estoy perdido. Solo piensa en verte lo que pienso, que tu mirada me calma los huesos. Sé que cuando tu me miras, siento a las piernas de olvidar, y puedo ver el sol, borrando a mis pañales, ganando hasta la eternidad. Sé que cuando tu me miras, siento a las piernas de olvidar, y puedo ver el sol, ganando a mis horas, pelearlo hasta la eternidad. Sé que cuando tu me miras, espero ver el sol, ganando a mis horas, pelearlo hasta la eternidad. ¡Gracias por ver el video!